¡Halo! ¿Cómo estás, Diego? Lo importante es que usted, ¿cómo está? Muy bien, no sabés lo largo que se me está haciendo esto. Y ni le digo ahora, que va a tener menos actividad. Necesito que al menos llegue a la fiesta, no doy más. ¿No querés ser ministro de algo? Te doy lo que quieras. Vos pedí y sacó un decreto. No hay ningún problema. ¿Usted todavía conserva el poder de poner y sacar gente? Dale, deme una malo que estoy en bolas. Entre Sergio, que está más agrandado que Chomba de Varadel, y Cristina, que anda furiosa por lo del fiscal Luciani, no termino de encontrar mi rol acá en el gobierno. ¿Vos viste las cosas que dijo el fiscal ese? Mamita querida. Y lo peor es que son todas verdades. ¿Cómo que son todas verdades? Sí, ya está. A esta altura del partido no me voy a estar haciendo el dolobu. ¿Para qué te la voy a caretear? Sí, ya todos sabemos que es verdad, que Lázaro era un testa de Néstor. Vamos, muchachos, no jodamos. No diga testa que queda mal, se dice palo blanco en la jerga. Bueno, palo blanco. Sí, 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 como se conoce a los testas. A los testas. Además, ¿sabes qué, Diego? Ando con ganas de que vuelva el Alberto del 2013, 2014. El que vivía en TN, ¿se acuerdan? Teníamos una cama cucheta atrás de la escenografía de Morales Solá. Yo dormía abajo y Julio Bárbaro arriba. ¿Qué época haces? Tuve más horas al aire en TN que la pego en una época. Así que era un placer para mí ir al canal porque si algo me gustó siempre era manejar el Corolla de noche por Constitución. Eso, iba ahí con el codo afuera, el viento en la cara y esa sensación de rock movie en la carretera. ¿No? Y las dominicanas. No, no. Escúcheme. Ahí voy, Gustavo. Ahí voy, Gustavo. Perdón. Perdón, chicos, pero lo tengo instalado a Santolalla. Ah, claro. ¿Están componiendo algo? Sí. No será canción para mi muerte, ¿no? No, ¿qué pasa? Pará. Ah, me está avisando que ya está la cena. A ver. Buen muchacho, cuida las plantas, las piletas. ¿Qué es esa pelota que tiene atrás? ¿Qué es eso? Es... Hablo con Wilson yo cada tanto. Recuerde quién es Wilson, para los que no sean tan memoriosos. El de la película de Tom Hanks. El del Naufragor. El que lo acompañaba en los momentos más duros. El de la balsa. El de Naufragor. El departamento de Madero No, no, no Todavía aguanto, ¿eh? Todavía aguanto A ver, remate acá el estribillo Con mi corola Yo me iré A naufragar Sergio Massa se irá A devaluar Escuchame, Diego, si Cristina se cansó De limarme haciéndose la opositora Ahora le voy a pagar con la misma moneda Aunque no tengamos moneda, ¿eh? Mirá qué fácil me pongo el cassette de Alberto 2014 Es un escándalo Que se le haya adjudicado Semejante cantidad de obras A un supuesto empresario como Lázaro Báez Que no tenía ningún antecedente en el rubro ¿Viste qué bien que me sale? ¿Por qué no se hace un globito de ensayo extorsivo? Parezco Mariano Azul, ¿eh? Ahí está ¿Por qué no tira una frase de estas a modo de globito de ensayo extorsivo? Y le dice, si ustedes quieren, yo puedo tirar del mantel ¿Me van a tratar bien o no? Háganlo Mirá que yo conozco esta operatoria desde el 2013 La operatoria Bueno, muy bien Fuerza fiscal Luciani Que no le tiemble el pulso No se deje amedrentar ¿Ok? Lo peor de esto es que más allá del chiste Yo no sé si estaba triste o contento Alberto viendo el... No sabés cómo la disfruté viéndola a ella Y además se tiene que comer como 5, 9 días 9 alegatos, ¿no? Puede apagar la cámara Pero igual va a ti que estar, ¿o no? Y yo mientras tanto acá con Gustavo Ya voy, Gustavo Ya voy, ya voy Vamos a grabar un texto Gracias Le digo, presidente ¿Cómo usted, digamos, la autopercepción? Usted dígame el pronombre ¿Con qué género usted se identifica? ¿Y con qué cargo se identifica si lo nombro? ¿Cómo lo destino? Presidente es en inclusivo Así que ya está Ahí está Presidente Gracias Un abrazo, Diego Bueno, muy bien